Si la idea era no asustar para que te prestaran, lo único que cambió acá en ese sentido es que en lugar de emitir dinero desde el Banco Central, ahora la impresora está... Afuera. No, en el Ministerio de Finanzas de Caputo. Ahí emiten deuda. O sea, se hizo para eso entonces. No corrijamos ninguno de los desequilibrios, que es lo que está pasando. Tú dices que no pueden, profe. Que es Baglini, que el teorema de Baglini es la economía. Es al revés, es una enfermedad nuestra y es grave. A ver, voy a ir fuerte en esto. ¿Viste la imagen de los chicos en la villa, no me acuerdo qué villa es esa, con ametralladoras? En flores. A eso estamos llegando como consecuencia de vivir diciendo de que no se puede cambiar porque si no estalla todo. Y acá estalla todo sin cambiar nada. Nosotros creemos que si querés cambiar algo... Bueno, el gobierno cree que algunas cosas están cambiando, ¿no? No, algunas cosas. Las cosas que están cambiando son no esenciales, son marginales. Los desequilibrios los seguís acumulando de aquello. Entonces, a mí lo que me impacta de Argentina es que no conecta. Vos ya tenés chicos, después de 70 años de hacer lo que estamos haciendo y que decimos que no podemos dejar de hacerlo, ya aparecen chicos en una villa como una ametralladora y decimos que si cambiamos plata al país. Estamos locos. Estamos dementes. Pero dementes. Gracias. Gracias. Gracias.